presidente del congreso puso en su sitio a gustavo petro y negó teoría del golpe estado pidió respeto por la justicia de preincepea titular del legislativo se refirió a los señalamientos del jefe estado que se ha encargado de empilar baterías contra el consejo nacional electoral por la investigación que lleva a cabo sobre la violación de top de campaña los constantes mensajes en redes sociales del presidente de la república gustavo petro en los que se ha encargado de legitimar las facultades del consejo nacional electoral cine para investigar su campaña recibieron una dura respuesta del titular del congreso de fredín cepeda que el lunes 9 de septiembre le respondió al jefe de estado y palabras más palabras menos pidió que se respete el ordenamiento jurídico en este caso cepeda desde la sede del legislativo y en relación con la figura del jefe de estado con el que ha tenido en los últimos días fuertes desencuentros entre ellos por el monto del presupuesto general de la nación pgn de 2025 hizo un llamado al gobernante a que acate las decisiones que tomen entes como el consejo de estado uno de los actos tribunales que existen en el organigrama jurídico en lo referente a las capacidades del cine lo he venido expresando soy respetuoso ya congresa también debe serlo de las decisiones judiciales de ninguna manera pueden interpretarse como golpes de estado sino como lo que son decisiones judiciales que son de estricto y obligatorio cumplimiento y que sea el momento de decirlo el presidente gustavo pietro se eligió por cuatro años y la democracia es es el respeto por los periodos legislativos y debe gobernar adiós